¿Qué pasa Eternianos? Acá estamos de nueva cuenta su canal Eternia Toys. Muy contento para compartir con ustedes un video donde vamos a tener una gran batalla entre un Triclops Primera Edición y un Segunda Edición de la fábrica Aurimat. Bienvenidos y recuerda que con tu comentario eliges cuál de estos dos gana. Quédate a ver la pelea. Triclops Primera Edición de Aurimat La Segunda Edición de Aurimat Ya también preparadito para la batalla y acompañado de todos sus accesorios. Permítanme antes de comenzar con esta épica lucha Presentando a los referees que tenemos el día de hoy Ni más ni menos que estos dos extraordinarios dinosaurios. Se llama Robert Sinclair de la serie noventera de dinosaurios. Estoy seguro que los recordamos. Están padrísimos. Los traigo como referees ya que considero que son figuras de Sun Ricks que tienen mucha madera y mucho futuro. Miren, esta dice México y esta dice... Aquí podemos ver... Vamos enfocando bien... México y una dice Disney. Creo que hay mucho que investigar de estas figuras. Simplemente los vamos a dejar aquí como unos referees para que acompañen nuestra pelea. Y bueno, vamos a iniciar con esta épica batalla. El enfrentamiento de Triclops. Vamos a iniciar con el cuerpo a cuerpo de Triclops. Arrancando con esta batalla, miren... Quiero notar que el primer edición de Aurimat es más claro. Tiene una tonalidad más amarilla en su piel. Mientras que el otro es un poco más café. Le podemos ver su tonalidad más marrón y oscurita. Esto le da una identidad. En la parte baja de las espaldas... Vamos a revisar. Miren, este que tengo yo aquí... Dice México. Puede ser esto algo polémico. Ya que no esperamos encontrar esta leyenda aquí. Pero bueno, el mío así está. Aquí dice Mattel Inks 1981 México. Y aquí tenemos el primer edición que únicamente dice Mattel Inks 1981. Pues las cosas son como son. Y este es el enfrentamiento cuerpo a cuerpo de Triclops. Vamos a hacer un enfrentamiento rostro a rostro de Triclops. Miren, recordemos que Triclops tiene unas caras variantes también en sus versiones de Malasia. Donde cada vez aparece más rugosa la cara. Más arrugada con cara de puchero. Pero miren, aquí en esta versión que tenemos. Podemos ver que el primer edición... El primer edición tiene la expresión de la boca muy simple. Mientras que este la tiene un poco más marcada. Está el morenito, está un poco más marcado. Miren, algo muy importante es el orden de los ojos. Vamos empezando por el ojo azul. Miren, el primer edición tiene el ojo azul. Después tiene el ojo malvado y al finalizar el ojo rojo. Mientras que en este sucede al revés. Miren, es el ojo azul, el ojo rojo y al final el ojo malvado. Vamos a comprobar esta teoría. Vamos rolando los de uno por uno. Aquí está ojo azul contra ojo azul. Ojo malvado contra ojo rojo. Y viceversa, ojo rojo contra ojo malvado. Está padrísimo esta diferencia que podemos encontrar en este triclops aurimat. Vamos a avanzar con el enfrentamiento de pecheras. Pechera contra pechera. Miren, vamos a encontrar que una de las pecheras tiene este tope. Vean este pequeño tope, ¿lo observan? Si encuentran este tope abajo, justo de donde va la espada. Recuerden que aquí va la espada. Este tope. Están hablando de que su pechera es aurimat. Observen como el segundo edición ya no tiene este tope. Miren, aquí podemos verlo. Aquí está. Esta tiene el tope y esta no lo tiene. Es una diferencia padrísima. Podemos verlas a simple vista y decir, estas pecheras son muy iguales. Pero revisándolas con detenimiento podemos encontrar diferencias. Miren, esta que es la segunda edición. Vamos a encontrar que trae un numerito por acá y que de este lado, vamos a mostrarlo. A ver, danos algo de enfoque. Ya quiso. Dice Malasia, 1982. Mientras que la otra pechera únicamente dice acá, Matelinks, 82. Y de este lado, trae un numerito. Entonces, bueno, pues este está diciendo Malasia. Este es el enfrentamiento de pecheras. Vamos contra el tremendo enfrentamiento a espadas de estos dos gigantes y vamos checando. Miren, aquí podemos ver la espada contra la espada. Aquí las tenemos. Danos algo de enfoque, camarita. Esta dice Malasia y tiene una tonalidad de verde un poco más amarilla. Mientras que este es un verde más seco, más sepia. Aquí podemos ver que tiene una tachadura. Tiene una tachadura. Y esta dice claramente Malasia. Como pueden notar, bueno, pues a mi primera edición le hace falta el palito que está aquí. Esperemos pronto llegue. Poco a poco se va completando esto de la colección. Hay que ser pacientes. Y en el enfrentamiento de anillos, voy a quedar a deber porque observen que el primera edición no venía con anillo. Todo apunta a que la URIMAT segunda edición es el que venía con este anillo. Yo la verdad he notado que solo he podido encontrar anillos que brillan en la oscuridad. Y bueno, aquí dice Masters. Únicamente ahí dice Masters. Se alcanza a ver un poquito. Y el logo está padrísimo. Entonces, esta figura no tiene, no tiene anillo. Mientras que el enfrentamiento de anillos... Le vamos a pedir apoyo a un gran amigo que es la versión Classic. Ya que este sí trae un estupendo anillo. Si quieres ver un enfrentamiento entre Classic versus Vintage, solo dejándolo en los comentarios y con mucho gusto lo hacemos. Miren, esto quiero, considero importante mostrarlos ya que este es el Vintage y este es el Classic. Vean que son casi iguales. O sea, no inventen. Son muy, muy parecidos, incluso del mismo tamaño. Ten mucho cuidado, no te vayan a vender un antiguo por uno nuevo. Ojo. Bueno. Una cosa que dejé al final, pero que considero importante, es aquí en la parte de arriba de las cabezas. Miren. Vamos a tener algo de enfoque. Miren, este de aquí dice Mattel Inks y la fecha 82. Y este de aquí dice Mattel Inks 82 y tiene una quemadura. Esta quemadura es muy, muy mexicana. Si la encuentras, vean, este es un parche, pero está mucho más estilizado. También podemos ver aquí la diferencia entre los colores. ¿Se fijan cómo este es un poco más amarillo y este es un poco más seco? Pura belleza pura con estas dos tremendas figurotas. Permíteme comentarte que el proyecto va excelente. Tanto Eternia Toys como en YouTube como en Facebook. Estamos lográndolo. Llegamos cada vez a más gente. Gracias a ti y a tu apoyo. Por favor recuerda suscribirte. Y que en tus comentarios tú eres el que define quién gana estos enfrentamientos. Tu comentario es muy importante para que después otros coleccionistas decidan qué figura comprar primero o qué edición les gusta más. Por favor déjanos un comentario. Danos like. Comparte nuestro video. Así llegamos a más gente. Y recuerda que Fans Latinos de He-Man es nuestro grupo en Facebook. Únete a nosotros ya que queremos hacer de este espacio un lugar donde a nivel Latinoamérica nos podamos reunir a hablar de He-Man y los amos del universo. Y todas estas figuras que tanto nos gustan y disfrutamos. Estamos en contacto estimado Eterniano. Eterniano.